Nos encontramos en Novol, en la Ruta de la Fe y la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta de la Fe y la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta de la Fe y la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta de la Fe y la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta de la Fe y la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta de la Fe y la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta de la Fe y la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta del Arroz. Nos encontramos en Novol, en la Ruta del Arroz. Palito de salchicha Lo típico de cada cocina Ah, ok, perdón Chino Está fresquito, ¿no? Bueno, ya le pagué, ¿no? Gracias Gracias